El Instituto Catalán Por la Paz entrega un premio al colectivo De objetores e insumisos El galardón Lo va a recoger Pepe Beunza El primer objetor de conciencia de España Joan Gutmann, buenas tardes Bueno, Joan Gutmann fue El tercero de nuestros objetores Imagino que ese recuento se ha hecho Más tarde siguiendo un orden de casos Según iban apareciendo Jordi Agulló fue el segundo Pero imagino también que en aquellos momentos La objeción era una decisión individual Nada organizada en el que Uno no sabía si era el primero, el segundo o el tercero Era una situación Hombre, no es del todo Cierto, por ejemplo Pepe Beunza ya hacía dos años que estaba organizado En el movimiento de no violencia Y había contactado Con Lanza del Basto Y el grupo de no violencia de Francia O sea que Pepe ya estaba un poquito en la línea Sí, sí, él fue un Bueno, sigue siendo un activista De la no violencia Y el antimilitarismo Y sí, sí Más que nada a lo que me refería Es que creo que tú No sabías de los demás Bueno, yo Fui la excepción que confirma la regla Yo no No había oído hablar nunca De la objeción de conciencia Yo me negué a hacer la mili Porque Fui instruido en En la religión católica Y en el cristianismo Como que el mayor sentido de la vida Era el amor Y claro Verme allí en medio de Del ejército Y aprendiendo a A hacer puntería Para Claro, de momento eran dianas Pero en un supuesto Podían ser personas Y después de siete meses De digestión Pues Ante tal contradicción Decidí Decir Ya no sigo más Porque esto Creo que Que no No va con lo que a mí Me han enseñado Perdona Joan Por lo que entiendo Por lo que cuentas O sea, tú Empezaste la mili Fuiste a la mili Pues como Lo más normal del mundo Porque era lo que tocaba Todo el mundo Pero a los siete meses En una tarde De darle vueltas a la cabeza Imagino Que con otras muchas tardes anteriores Pero en una tarde En que te pones a reflexionar Creo que vas al puesto de guardia Y le dices Mi sargento O su sargento Que yo ya De esto no quiero, ¿no? Bueno, ya no dije mi sargento Dije sargento Sargento, sí Yo tenía que Yo era En mi época Era mi sargento Sí, pero yo ya No lo consideraba mío Y entonces ya Vale, vale, vale Me liberé ¿Y qué cara puso el sargento? Por cierto Bueno, pues quedaron desconcertados Porque, claro, se pensaban Que era testigo de Jehová Porque hay que recordar Sí, es verdad Que los testigos de Jehová Se pegaban Revisión de la revisión de la revisión de la revisión de la revisión de vida y todo esto Y bueno, pues al principio me apuntaron testigo de Jehová Y yo les dije Por ejemplo, a mí se me planteó la idea, ¿no? De soy objetor de conciencia La mayoría de la gente lo que hacíamos era quita, quita Me la quito de en medio, que es más cómodo Quizá era una postura un poco egoísta O falta de pensarlo bien, ¿no? Pero en aquel momento ser objetor Bueno, en el tuyo más que en el mío Era jugársela muy gorda Era cárcel Sí, hombre Es que hay veces en la vida que No sé a todo el mundo, no sé Pero se dan situaciones en que En que yo en aquel tiempo Si me hubiesen dicho Te ponemos al paredón y te fusilamos Pues bueno, aunque suena muy pedante decirlo ahora Porque dices, uy, qué valiente, ¿no? Pero ya veríamos si lo hubiesen dicho Pues yo estaba muy convencido De que el sentido de la vida Era el amor Y en fin, intentar ser buena persona Y claro, yo veía allí todo lo opuesto Y entonces dices, ¿cómo puedes llegar? Pues mira, no sé Hay personas que a lo mejor Pues no sé Estamos muy convencidos de algunas cosas Y no sé Esto es el espíritu y la conciencia de cada uno Que es bastante difícil Pero lo que me has dicho Coincide que fue la gota Que colmó el vaso Fue que yo tenía un amigo católico Porque yo en la mili Pues era bastante conocido Porque era amigo del sacerdote Cantaba con la guitarra en misa Organizaba festivales En fin, de curso en el cuartel Conocía al comandante O sea que era una persona Pues bastante conocida Y aceptada por el entorno militar Y tenía un amigo que era católico Y un día hablando Uno de estos últimos días Hablando con él Me dijo Yo también tengo Cuestiones de conciencia Con esto Con la mili Porque Claro Ser católico Cristiano Y aprender el ejército A matar Si hace falta Y todo eso Y me dijo Precisamente lo que tú me has dicho Me dijo Yo he hecho un paréntesis En la mili Un paréntesis en la vida Con la mili Y luego pues Y me confesó Eso fue una verdadera confesión Aunque yo no fuera sacerdote Me dijo Pero he descubierto Me he dado cuenta Que en la vida No se puede hacer paréntesis Y eso me hizo Entrar Fue una de tantas frases Que me hizo entrar En una profunda reflexión Y más que reflexión Es un Cuestionarte la vida ¿No? O sea No sé cómo explicarte Por el carro Son momentos en que En que te encuentras Y la vida te hace Te obliga a tomar una decisión Porque Oye ¿Y tu familia qué decía? Por cierto Tu madre O sea A ti te meten Dos años y tres meses En la cárcel creo ¿No? Dos años y tres meses Y tu madre O tu familia Y en principio Yo me esperaba estar Como los testigos de Feobá Por lo menos Diez o quince años Ya ya Por eso Pero la familia te diría Oye que es más cómodo No te metas en líos Haz la mili Frega Los baños Y vámonos ¿No? Bueno yo me acuerdo Que el cura Que hacíamos revisión de vida Me dijo que Que no estaba No veía muy bien Lo que hacía No estaba muy de acuerdo Porque no me veía Bastante maduro Para afrontar Esa realidad O esa situación ¿No? Y claro Yo con el tiempo Digo bueno Es que ¿Cómo calibras la madurez De la conciencia Del espíritu de cada uno? Eso es un poco relativo ¿No? Sí, sí Y hombre Los padres Piensa que Piensa que En los años setenta y uno Pues hacer la mili Era como hacer la primera comunión O como casarte Era una cosa que Obligada De cambiar En el libro Como natural ¿Sabes? Y claro Pues la gente Lo asumíamos Como algo inevitable Y algo que Todo el mundo Lo hacía Y efectivamente Yo fui a la mili Y me hice monitor De instrucción Para mirar De atender mejor A los soldados Y intenté ser un poco Un asistente social Dentro del ejército ¿Sabes? Pero al final Te convertiste en el número En el número tres De los insumisos Bueno Como decía al principio Es que se nos va el tiempo Fuisteis vosotros tres Los primeros nombrados Luego fueron un millón Luego los demás Lo tuvieron mucho más fácil Y por eso Hoy se os hace un homenaje Hoy no El 29 Se os hará un homenaje Muchas gracias A ti hombre Amigo por haber iniciado El camino de otros muchos Joan Humán Muy bien Hasta otra Un abrazo Hasta luego